A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 27 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos en esta ocasión nuestro informe diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que es el título que presenta un mayor volumen de transacciones al finalizar la jornada después de su inclusión en el índice FUTSI. Les recordamos nuevamente que todas estas noticias pueden encontrarlas en su plataforma informativa. Retomamos a nuestro informe técnico con la acción de Cementos Argos, que establece un soporte ubicado en los $8,600 pesos, este nivel que configura la acción en las últimas jornadas y mantiene su resistencia ubicada en los $9,000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Continuamos nuestro informe con el índice MSCI Call Cap, que configura una zona de soporte ubicada en los $1,330 puntos, este nivel que se establece en las últimas jornadas y mantiene como resistencia técnica los $1,360 puntos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia técnica cercana a niveles de $28,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los $26,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los $37,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte técnico los $34,500 pesos. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia ubicada en los $305,000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los $270,000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia con un soporte técnico diario ubicado en los $3,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como resistencia técnica a los $4,240 pesos, nivel que resaltábamos en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol que conserva como soporte técnico diario los $12,000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los $14,500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los $12,800 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $14,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que conserva como soporte técnico los $2,000 pesos, recuerden que este nivel lo hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los $2,180 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte cercana a los $2,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $2,480 pesos. Ante el nivel de soporte ahora sería su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar elaborando velas tipo Doji y mantiene como resistencia técnica los $58,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte se conserva en los $54,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Osura, con una resistencia ubicada en los $17,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte técnico los $16,100 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Osura, donde la oferta permanece en control, su resistencia más cercana se mantiene en los $36,400 pesos, nivel que señalábamos en el último informe, y un soporte técnico ajustado a los $32,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico ubicado en los $16,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que continúa en los $18,500 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece un movimiento bajista. La acción de Mineros, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva como resistencia técnica los $3,500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, en cuanto a su soporte se conserva en los $3,000 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia estaría ubicada en los $60,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los $52,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito, que conserva su soporte ubicado en los $2,200 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los $2,350 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que ya completa tres jornadas en por de la oferta, su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $408 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los $430 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico ubicado en los $32,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días, y conserva como resistencia técnica los $34,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los $12,800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y un soporte ubicado en los $11,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alba Vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $17,200 pesos, y una resistencia cercana a los $18,800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y que se ajusta actualmente a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, que conserva como soporte los $11,000 pesos, y una resistencia demarcada en los $12,000 pesos. Para este marco de tiempo, continuó un movimiento alcista. La acción de PI, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $75,000 pesos, este nivel que detallábamos en el último informe, y conserva como soporte técnico los $70,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Osura, con un soporte técnico ubicado en los $22,000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de $23,800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los $22,000 pesos en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con un soporte diario cercano a los $7,200 pesos, este nivel que hemos destacado para nuestros últimos informes, y conserva como resistencia técnica los $7,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como resistencia a niveles de $9,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los $8,700 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.